Reinaldo Pared Pérez, se va o no se va del bendito partido de la liberación dominicana. Te vamos a revelar hoy lo que entendemos es el juego de poder que está llevando a cabo este veterano, querido por muchos, pero odiado quizás por muchos más, Reinaldito. El veterano comunicador, el señor Ross, vamos a llamarle así al colega Pablo, va a la Suprema Corte de Justicia buscando que, según él, se le haga justicia, porque fue apelación, pero le reconfirmaron su condena de 10 años de prisión. ¿Y cómo era de esperarse? En la Cámara de Cuentas hay uno de sus miembros que ya comienza a cantar por su boca metiendo al medio al resto del pleno. También de eso hablaremos en Impolíticamente Correcto. A continuación. Ya somos más de 95 mil los suscriptores, faltan 4 mil y piquito para llegar a los 100 mil, así que por favor, si tú eres asiduo, pero aún no lo has hecho, no te has suscrito, hazlo, activa la campanita y únete a una comunidad que no ha hecho más que crecer desde el día cero, poco más de un año y ya rumbo a los 100 mil. Ha sido tema, ha sido noticia la visita de Leónel Fernández, el expresidente, con su hijo a la casa de Reinaldo Pared Pérez y su esposa. Se ve ahí la figura de un Reinaldo disminuido físicamente. Recordemos que este político estuvo recientemente pasando por un proceso de tratamiento de cara a un cáncer que se le detectó hace un año, año y piquito atrás. Y llama la atención la forma, ¿no? Porque antes de, hay que decir ya, Reinaldo había colocado un tuit en el cual le agradecía a Leónel regalarle un libro ahí cuyo título se nos escapa de la memoria en estos instantes. Es evidente que Leónel ha estado en un proceso de cortejo de cara a la figura de Reinaldo para que en cualquier momento deje el partido de la liberación dominicana. Pero, si nosotros examinamos, digamos, lo que ha estado ocurriendo en el PLD desde hace unos seis meses hasta la fecha, tendríamos que llegar a la conclusión de que en términos superficiales y o aparentes no se justifica que Reinaldo Pared Pérez no haya abandonado ese partido en caso de que tenga la resolución de hacerlo. Pero, en efecto, hay una razón por la cual Reinaldo Pared Pérez no ha abandonado en ese partido, sobre todo si nos guiamos por la premisa de que hubiese dado lo mismo haberlo hecho un mes y medio atrás como hacerlo en los próximos días, que, por cierto, se dice que a partir de enero viene una batería de emigraciones del PLD al más alto nivel porque dirigentes pesos pesados de ese partido, pues, abandonarán sus filas. Ahora, ¿cuál es el juego de Reinaldo? Y quiero que usted escuche ahora con mucho aplomo. Señores, me parece más que evidente a mí en lo particular. Es mi apreciación personal. Reinaldo Pared Pérez está utilizando estos flirteos, estos magueos con Leonel Fernández para tratar de, digamos, agenciarse una posición privilegiada en el partido más allá, oigan esto, más allá de ser el secretario general del mismo. ¿Y cuál podría ser esa posición que le apetezca a Reinaldo? Oh, la de ser presidente de ese partido. Que, casualmente, todo el mundo espera que eso sea lo que le toque a Danilo Medina. Aunque muchos, y entre esos me incluyo yo, yo no creo que la situación actual de Danilo esté para que él esté pensando mucho en temas políticos más allá de lo que debería ser apremiante para él a este instante. ¿Y qué? Oh, su libertad. Me parece, reitero, y esa es mi postura, Reinaldo Pared Pérez está forzando con estos asuntos, llámale chantaje si usted quiere. Bueno, ¿me voy o no me voy? Para yo quedarme en el PLD, tienen que darme la presidencia del partido. Esto guiado sobre, digamos, el esquema de que a Danilo Medina no le conviene que yo, Reinaldo, abandone este partido. Ahora habría que ver realmente qué es lo que piensa Danilo Medina al respecto, porque de repente podría ser que Danilo diga, me da lo mismo, si se fue Leonel, me da igual que se vaya Reinaldito. Ahora, la pregunta es, caramba, ¿se estará prestando Leonel Fernández a ese juego, no? De manera consciente, ese jueguito de chantajes de Reinaldo Pared Pérez de cara no solamente a Danilo Medina, sino a todo aquel que tenga una cuota de poder que le permita incidir para que Reinaldo Pared Pérez sea el próximo presidente de ese partido. Recuerden que el actual presidente que es Temístocles Montaz y que eventualmente estaría aspirando a ser candidato en el 2024, es un presidente interino. Es decir que, en teoría, debería tener un mandato transitorio. Todo el mundo en República Dominicana sabe en la circunstancia que el comunicador Ross Pablo fue llevado a la justicia y condenado finalmente a 10 años de prisión. Recientemente, Pablo, pues, apeló su sentencia y el tribunal lo que hizo fue ratificarla. Razón por la cual, Pablo, pues, va ahora a la Suprema Corte de Justicia bajo el alegato de que el Ministerio Público, en el momento que se conoció su juicio, malinterpretó algunos elementos fácticos, es decir, lo que se denomina la prueba. Pero allí podrían pasar cosas, digamos, inesperadas. Todo depende de cómo se maneje la barra de defensa de Ross. Ahora, hay un punto. Ellos están hablando de que el Ministerio Público malinterpretó pruebas, elementos puntuales. Y uno se pregunta si eso podría dar pie a algo que está pidiendo la defensa de Pablo. ¿Adivinen ustedes qué está solicitando la defensa de Ross? Oh, que se haga, oigan esto, que se haga un nuevo juicio desde cero. Y yo no sé qué piensa usted de esto, si vale la pena que, digamos, que Pablo, pues, comience un proceso judicial desde cero. Deje su opinión, ¿no? En la cajita de comentarios y en lo particular, en lo personal, debo confesar que cuando venía subiendo, ¿no? Siendo adolescente, yo que conocí el fenómeno Pablo Ross a mediados de los años 90, siempre fue para mí, en términos de comunicación, un modelo a seguir, porque lo veía como un recurso humano muy bien articulado. Siempre reconocí en él esa capacidad articulativa y al mismo tiempo ese tesón con el cual defendía sus argumentos a un punto tal de que independientemente de que tuviese o no la razón, a usted le convencía lo que dijese Pablo Ross. En términos personal, para mí es muy, pero muy lamentable sentir que la carrera de Pablo terminase de esa manera. Y digo terminase porque es muy difícil, por no decir imposible, que Ross pueda levantar vuelo después de esto. Estamos en pie y según las críticas lo estamos haciendo bien, pero adivina qué, lo podemos hacer todavía mejor con la contratación de más recursos humanos, la adquisición de más equipos y compras de softwares audiovisuales para mejorar nuestra calidad de contenido. Hasta ahora nos hemos estado guiando o ayudando, por así decir, de las ganancias de YouTube, pero hemos habilitado el Patreon precisamente para captar más recursos. Tú puedes pasar de la mera contemplación a la acción, no convirtiéndote en un mecenas de nuestra plataforma. Dejo el link ahora mismo en pantalla para que puedas acceder en la parte superior de la misma y puedes comenzar aportando lo que quieras y cuando quieras, en cualquier momento, puedes, por así decir, desloguearte de ese compromiso si así lo decides. Es decir, es una forma de tú apoyar una plataforma que te gusta, pero sin que eso represente, por así decir, un peso para tus finanzas personales. Hazlo, pasa de ser suscriptor a mecenas de nuestra plataforma. Con ello harás que nos mantengamos en pie, pero sobre todo con la capacidad de mejorar nuestra oferta de contenido. Margarita Melenciano. Usted se preguntará, ¿quién es esa individua? ¿Quién es esa tipa? Es un miembro titular del pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Y por qué estamos hablando de ella en la plataforma Impolíticamente Correcto? ¿Por qué ha ocurrido algo que podría, uno pudo haberlo visto venir, como dicen por ahí? Señores, ¿lloras? Este miembro titular de la Cámara de Cuentas ha comenzado a cantar en contra del resto de los miembros, incluyendo Hugo Álvarez. ¿Y qué está diciendo esta señora? Oh, que la Cámara de Cuentas se manejó de una forma improcedente, de una forma muy laxa en cuanto al tratamiento de la auditoría que se hizo en el caso de la constructora brasileña aquella que le solicitó el presidente Luis Abinader, pero que también la misma tiene una falla grave. ¿Y cuál es, según dice ella? Margarita Melenciano dice que no se hizo un estudio comparativo de costos, es decir, no se pudo determinar si hubo sobrevaluación o no por el hecho de que la Cámara de Cuentas no se dio a la tarea de buscar fuera, investigar procesos similares y comparar esos costos. Yo dije en capítulos anteriores que Hugo Álvarez tenía que renunciar aquella vez que públicamente fue emplazado por el presidente Luis Abinader. ¿Recuerdan ustedes ese discurso? En donde Luis dijo que si yo fuera ese pleno, renunciara ahora mismo. Y que luego Alicia Ortega le hizo una llamada directa, personal, y Hugo Álvarez, presidente de esa Cámara de Cuentas, le dijo a Alicia Ortega que iba a renunciar. Y luego el hombre reculó, echó para atrás y aún está en el cargo. Pero también dije, él está en el cargo porque Danilo Medina lo obligó a no renunciar. ¿Sabrá Dios las amenazas a las que tuvo que recurrir Danilo Medina para, digamos, hacer que ese señor no cumpliera con su renuncia, que era realmente lo que tenía que hacer? Porque ahora al presidente de la Cámara de Cuentas lo llevan como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Pero no crean ustedes que Margarita Valenciano va a ser la única miembro de ese pleno que va a comenzar a echar cosas, no a sacar trapitos al sol. No, ella es la primera. Lo que puede ocurrir y es algo entendible y pronosticable es que terminen todos los miembros de ese pleno en contra de Hugo Álvarez. Porque la tesitura de las cosas es actualmente, sálvese quien pueda.